Qué loque. Qué loque. Hola, es un nombre raro. No, no quiero. No quiero. Esa es una ropa de tigres, yo creo que lo tienen para... ¡Ay! 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 ¡Sale un p***o del aire! Y ¿cómo esa muchacho descubrió eso? ¿Cómo ese niño no supo eso, Dios mío? ¿Cómo ese niño no supo eso? ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios mío! Seguime en la calle, buena noche. Tú no tienes problemas con ninguna artista urbana. Lo he dicho mal desde la tarde. No tengo problemas, que digamos no, porque ustedes saben algunas cositas de ella. Si, Meli-Mel te propone que tú salga una colaboración de ella, ¿tú aceptarías sin ningún problema? No, en parte no hay problema, pues hay donde quiera uno o dos, pero... ¿Qué te gustaría hacer con Meli-Mel en caso de que sea un trá o un desembojo? Tú sabes que es una teletrabajo, yo soy buenísima. Vamos a donde sea que ella quiera. No, manita, 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 tú no pude a meter esa corra, manita, si no, si no, manita.